Música Lo saben alta los perros, ya no existe un poder bueno Lo grita el muro del frente, bajo bueno, bajo muerto Y el verde es cosa del tiempo, cuando hierve así la sangre Si no hay Dios que a esto nos pare, se cobrará cada muerto Música Suena un grito desgarrado desde la comisaría Y el corazón se retuerce, fuego al asesino a suelo Se acabará para siempre el silencio de los muertos Vuelta y balacera Vuelta y balacera Vuelta y balacera Y aquí no hay Dios Vuelta y balacera No saben hasta los perros, ya no existe poder bueno Lo grita el muro del frente, Paco bueno, Paco muerto Y el corazón se retuerce, fuego al asesino a sueldo Se acabará para siempre el silencio de los muertos Vuelta y balacera, vuelta y balacera Vuelta y balacera, y aquí no hay Dios Oh, 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 oh Hey Hey ¡Gracias por ver!